hola como están saludos a mi nombre es maribel a partir de hoy voy a comenzar con un tiempo de hacer blogs de hacer vídeos compartir mi vida a mucha gente se pregunta por qué porque a la gente ese vídeo bueno en mi caso porque en este momento estoy pasando por un proceso bien difícil donde estoy un poquito enferma de salud pues realmente no sé cómo va a estar mi salud después pero ahora todavía sigo caminando ahora todavía sigo haciendo las cosas por mí misma así que dentro de un muy poco tiempo es muy probable que me operen para bajar de peso pues mi condición es que no puedo mucho caminar no puedo mucho de hecho no puedo hacer ejercicio tomo muchos medicamentos lo cual me han dañado parte de mi hígado así que pues no hago muchas cosas por lo cual me quiero ocupar en algo iba a ser en estar trabajando haciendo vídeos pero en realidad mi mi trabajo principal es trabajar para dios se preguntarán cuál es ese trabajo para adiós bueno y lo que me dedico es a predicar la palabra hablar de dios y es eso es la el motor de mi vida en hablar de dios y pues quiero tomar este tiempo para compartir mis viajes porque si salgo mucho de hecho casi no cocino pues igual y mi condición casi no puedo estar en la cocina haciendo cosas casi la mayoría de tiempo como fuera el asunto es cómo le voy a hacer ya que me operen porque no voy a poder comer afuera dijeron que me van a reducir el estómago en 95 por ciento porque también mi peso peso 283 libras que en kilos no tengo idea cuánto es pero me está afectando mucho mucho más mi espalda tengo problemas con mi espalda lo cual ahorita estoy en un proceso que probablemente muy pronto me van a hacer otra cirugía en la espalda pero confío en que todo va a salir bien porque dios es bueno su misericordia para todos él es bueno así que mi familia ok vamos a hablar un poquito de eso tengo dos hijos natanio y julio él es natanio no sé si se pueda mirar él es natanio julio tengo fotos en la sala pero ya tengo dos dos hijos estoy casada y estoy feliz si a partir de lo que es mi situación con mi salud todo está bien hago lo que amo y lo que amo hacer es trabajar para dios porque él es bueno así que de eso se va a tratar este vídeo espero no aburrirles y compartir qué es lo que va a estar pasando a continuación con mi vida espero que no se pierdan el proceso lo que va a ser la manga gástrica ahorita están haciéndome estudios para mirar qué es lo que me operan primero si me operan otra vez mi espalda o si me van a operar el estómago primero así que mañana tengo una cita para que me hagan una rayos x en lo todo lo que es mi mi columna así que vamos a mirar si hay más como se llaman estas hernias hernias en mi columna para mirar si qué es lo que es más conveniente en este caso así que pues yo sé que todo va a estar bien yo sé que que dios es bueno y que nunca nos ha soltado así que espero estar muy pronto con ustedes subiendo más videos hablándole más de lo que es mi vida diaria como les digo salgo mucho viajo mucho y me la paso muy ocupada hago servicio social actualmente estoy graduada de pastora me gradué también en la escuela de la high school y ahorita estoy estudiando clases de capellanía para ser pastor en los hospitales y ayudar a los bomberos ayudar a la policía y ayudar a la cruz roja en caso de una emergencia me estoy capacitando para eso me faltan solamente tres semanas para terminar y graduarme así que yo estoy contenta y estoy decidida a seguir trabajando para lo que es el reino de mi padre dios así que todo lo que hagamos para él tiene que ser con excelencia así que esperemos seguir trabajando para su reino bueno esa soy yo este es parte de mi cuarto un poquito mal arreglado y un poquito quizás mal diseñado pues igual ustedes se comprenderán casi yo no soy la que limpia mi casa vienen hermanas y son las que me ayudan a limpiar mi casa pero todo está bien mientras hay vida hay esperanza y mi esperanza está en dios en el que no falla nunca así que pues esa es mi vida y vamos a comenzar con lo que son blogs lo que son tours y viajes y los restaurantes que conozco en toda esta área casi son todos por lo mismo que casi no cocino pero estoy contenta estoy contenta porque también me va a servir de terapia esto de estar hablando con alguien que yo sé que aunque ahorita es con la cámara después alguien más va a estar escuchando lo que yo estoy expresando porque muchas veces verdad pareciera que estamos rodeados de personas pero igual a veces nos sentimos solos pero pero pues sí esta es mi vida espero que no aburrirles y esperen el proceso de lo que va a ser la manga gástrica se preguntarán por qué te vas a operar porque yo tengo 30 años y pudiera hacer ejercicio pudiera ponerme a dieta y hacer muchas cosas bueno muchas cosas ya no las puedo comer porque mi hígado ya no procesan los alimentos cosa que si me operan para la manga gástrica me va a ayudar mucho para poder tener el tiempo de que mi hígado se restaure totalmente entonces pues por eso es la operación también para que me ayude mucho en lo que es mi espalda así que todo obra para bien todo va a estar bien y yo tengo toda 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 mi esperanza en dios y que yo sé que todo va a estar bien así que muy pronto me van a mirar sin tantas libras encima y haciendo más cosas de las que ahorita no puedo hacer así que espero que se continúen conectando conmigo y miren el proceso de lo que es la manga gástrica y los resultados que espero tener así que pues estoy contenta no es que quiera es una opción que el doctor me dio por mi salud así que porque mucha gente dice no es que la gente no quiere sufrir haciendo dietas ejercicios y porque no quieren y porque son débiles de mente por eso no pero no es así lamentablemente pues es algo que mi médico me está recomendando por mi salud así que esperen el proceso no me dejen sola apóyenme en este journey que voy a comenzar a estar avanzando vivo en california estados unidos y van a conocer muchas partes de california conmigo así que que estén bien sigan conectándose y vamos a mirarnos en el próximo vídeo